¡Hola amigos! ¿Qué tal? En esta ocasión les traemos esta hermosísima bolsa de la marca Michael Kors, modelo Lita. Es tamaño mini, es un gato a escala real y es básicamente pues para traer celular, tu cartera pequeña, está ancha, eso sí. Vamos a darles las medidas exactas de inferior 19 centímetros, superior 18 aproximadamente, 11 centímetros de alto, de unos 7, 8 centímetros de profundidad, que es el color vainilla. Al frente vamos a encontrar una enorme placa en color dorado, que al abrirse de Michael Kors se muestra. Es muy fácil de abrir, ahí está, un interior sin forro de tela, es totalmente de piel el interior y cuenta con dos espacios o dos compartimentos. Vamos a encontrar el parche, ahí se puede ver el parche de Michael Kors, que nos ayuda a certificar autenticidad. La parte de atrás, amigas y amigos, también me encanta porque cuenta con este espacio abierto, esta es la parte inferior. Algo que también les quiero enseñar, amigas y amigos, es esta cadena tan preciosa que trae, esta cadena es como para traerla tal cual, como una bolsa de súper súper mano, como de noche. El colgante está bastante hermoso, vean. Es un colgante precioso de Michael Kors, vean también por favor los cerrajes en tono dorado de las asas, 100% removibles, si tú la quieres usar tal cual, como un bolsito de noche, sin problema. O si dices, no, yo lo quiero como crossbody, pues nada más le pones las asas y es 100% ajustable, aquí está. Vean también por favor el detalle de Michael Kors. Vamos a hacer un poquito de zoom, vean, ah, que chula. Ideal para salir, ideal para alguna ocasión especial, que te quieras poner muy guapa. Definitivamente esta bolsa vale la pena, porque pese a que es mini, como ya lo comenté, la verdad es que el interior tiene una capacidad muy interesante, porque, vean, cabe mi cinta, cabe el libro de instrucciones de cuidado, un lápiz, cabe parcialmente, porque está un poquito ancho, no, miren si cubo. La verdad es que es una bolsa que, pues tiene un buen espacio de almacenamiento, principalmente porque la mayoría de las bolsas mini solo traen este espacio, y en este caso la bolsa es totalmente ancha, con muy buena capacidad de almacenamiento, vas a batallar. A mí esto es lo que me fascina, mi parte favorita de la bolsa es la apertura, y mi segunda parte favorita es esta bellísima cadena con el charm de Michael Kors, que la verdad es que destaque bastante. Amigas y amigos de Mercado Libre, entra un súper, súper, súper precio solo en la tiendilla de Anelilla en Mercado Libre. Recuerden que somos Mercado Líder. El 100% de nuestras opiniones son positivas, el 100% los invitamos a que vean nuestro perfil, y esperamos su compra. ¡Saludos! Gracias. Gracias.